de este corte informativo. Es momento de saber qué pasa en el mundo empresarial. General Electric obtuvo 40 mil 380 millones de dólares en ganancias durante 2013, un incremento de 3.1% respecto al 2012. La compañía atribuye estos resultados a las altas ventas en sus motores de aviación y sistemas de bombeo de petróleo. Shell prevé que sus ganancias del último trimestre de 2013 disminuirán a 1.800 millones de dólares, cifra menor a los 6.700 millones que obtuvo en el año anterior. La compañía tuvo una mejor producción y bajo desempeño en su negocio de refinerías. Las ganancias de Morgan Stanley durante el último trimestre de 2013 se cayeron 469 millones de dólares. La principal causa de las pérdidas fueron los impuestos. China Mobile lanzó este viernes el iPhone 5S y 5C a sus 760 millones de clientes chinos. El operador espera vender 12 millones de unidades durante 2014, apoyado por la red 4G que obtuvo en diciembre. Tras reportar un incremento de 8% en sus ventas globales de 2013, Huawei invertirá 600 millones de dólares para apoyar la investigación de redes móviles de quinta generación durante los próximos cuatro años. Nintendo vive el tercer año consecutivo de crisis financiera. El fracaso en ventas de la consola Wii ha sido la principal causa. El pionero japonés de videojuegos prevé que tendrá pérdidas por 25 millones de yenes durante el 2014. Hasta aquí lo más importante del mundo empresarial. Lo invito a que continúe en El Financiero.